Hola aquí Miquel, hoy os traigo algo que a lo mejor os puede interesar. Estoy organizando mi primera compra grupal. ¿Esto qué significa? Pues he buscado un producto que os pueda interesar, he negociado con una empresa para conseguir un descuento y bien, el producto que he encontrado son estas luces que son de la empresa Red Lights y como podéis ver iluminan bastante y no solo sirven para que te vean los coches con las luces estas rojas sino que además las luces delanteras también son bastante potentes y nos ayudarán a evitar posibles baches que encontremos por el camino. Bien, con la empresa me han dado un cupón que es del 20% y solo es válido para el día de hoy, 30 de agosto. El cupón está limitado a un número determinado de veces que no sé así que si os interesa el producto, comprad cuanto antes porque no sé cuánto tiempo va a durar el cupón. También comentar, yo de esto no me llevo un duro a mí estas luces me interesaban gracias a esta compra grupal he conseguido un cupón y me las he comprado de mi bolsillo así que no tengo por qué decir esto pero para decirlo porque yo no estoy comprado. Luego comentar. Ahora vamos a ver cómo hacer un pedido paso a paso pues por ejemplo aquí si tenéis, por ejemplo vamos a poner el caso de un busted board pues seleccionamos aquí en el menú productos, monopatines eléctricos en esta pantalla podéis ver aquí por ejemplo las luces delanteras las luces traseras aquí un combo un kit que es las luces delanteras y traseras por ejemplo vamos a elegir este y muy importante en esta ficha ver aquí esta tabla ya que nos ayudará a elegir la opción que tenemos que comprar por ejemplo si tienes un busted de primera o segunda generación tienes que elegir la opción estándar busted en el caso que tengas un bambú un carbon GT o un GTX tienes que elegir estándar más dos spacer kits y aquí tenéis la opción una vez habéis elegido el kit tenéis que darle a añadir el carrito darle a check out en este paso deberíamos indicar nuestra dirección postal para que nos lo envíen a casa y aquí a la derecha podéis ver un apartado donde tú puedes escribir un cupón de descuento el cupón que he conseguido se llama TUEBOART como podéis ver el precio aquí son 84,99 dólares si aplicamos el descuento se queda en 68 dólares eso sí una vez rellenado el código la dirección postal el siguiente paso es elegir el método de envío y depende de cuál la compra sube un poco más depende del método que elijáis si lo queréis con urgencia o el correo ordinario y ya está no tenéis que hacer nada más bueno y pagar claro el caso como he dicho este cupón está limitado está limitado solo se puede usar a día de hoy 30 de agosto es un 20% podéis comprar varias luces no solo una ya que el descuento se aplica sobre el total y bien espero que os haya interesado si os ha gustado el vídeo y que haga estas historias dale a me gusta al vídeo suscribiros ya que cuantos más seamos en el canal más más influencia tendré para para poder negociar mejores condiciones mejores descuentos así que en fin muchas gracias a todos espero que os haya gustado y que os sea útil hasta luego chao chao chao